Música Estamos en este lugar que se llama Establecimiento Cuestra en Nogal Es una escuela de equitación Enseñamos equitación y a montar a caballo a los chicos Y trabajamos con chicos discapacitados también ¿Aproximadamente desde qué edad se puede comenzar a realizar este tipo de actividades? Nosotros trabajamos con chiquitos desde los dos años y medio Lo que llamamos estimulación temprana de la actividad Intervienen los papás y se minimizan los riesgos Montan caballitos apropiados para esa edad Porque se ha descubierto que empezar desde muy chiquito Estimula el equilibrio de los chicos, la autoestima Y además comparten una hora en un medio natural Rodeado de animales, lo que nos parece bastante interesante Música Bueno, en términos generales, primero es un deporte Con todo lo que ellos conllevan Es decir, atraer a la gente de su rutina Y desarrollar la parte intelectual y la parte física Este deporte en particular es uno de los únicos que se practica con un animal Lo que aporta un ingrediente totalmente diferente Uno establece un vínculo afectivo con el caballo Aprende a quererlo, aprende a interpretarlo Y además puede realizar una actividad competitiva En donde medir sus fuerzas o sus habilidades En concurso a los que concurrimos más igualmente ¿Cómo te llamas? Graciana Graciana, ¿cuántos años tenés? Eh, doce ¿Y desde cuándo haces esta actividad con los caballos? Eh, cinco meses ¿Hace cinco meses? ¿Y ya lo mirás también? Sí ¿Cómo te llamas? Oriana Oriana, ¿cuántos años tenés? Siete ¿Y hace cuánto que venís al local? Tres ¿Tres años? ¿Y te gusta mucho venir acá? Sí Josefina ¿Cuántos años tenés? Ocho ¿Y hace cuánto que venís acá? Dos años ¿Y ya saltás? Sí ¿Y te gusta mucho hacer esto? Sí Estar en contacto con la naturaleza, con los caballos Me gusta saltar Hacer de todo La terapia es una, eh Es una terapia alternativa de otras terapias Antiquísimas, ya en la época de Hipócrates Él recomendaba a gente con dolencias Practicar equitación porque sin saber bien cuál era el motivo Encontraba beneficios en esta actividad Hoy por hoy se sabe que hay múltiples beneficios Desde el punto de vista del equilibrio, donde la autoestima, desde el caballo transmite una temperatura corporal diferente, más cálida, eso se transmite al paciente Y fundamentalmente el chico no siente que está haciendo un tratamiento, sino que lo toma como una diversión, se recrea, porque generalmente llegan chicos que han tenido años de terapia con quinesiólogos, están cansados de ir al consultorio, entonces en esto encuentran un beneficio que los ayuda en su parte motriz y no lo toman como un tratamiento ¿Qué es lo más lindo de esta actividad para vos? Los chicos, no se puede decir lo que se siente cuando uno ve ese progreso Si observamos a Fiamma, llegó acá con una dificultad bastante profunda con la cadera y montaba un pony al lado mío que no lo podía manejar sola Hoy anda en un caballo grande y al igual que todos los chicos Es un deporte donde el caballo no le importa a quien está arriba, no hace discriminación si está bien el chico o está mal Fiamma Fiamma, ¿cuántos años tenés? Once ¿Y hace cuánto que venís al local? Como cinco años, desde chiquita Desde chiquita y únicamente te toca realizar actividad con este caballo o con otros también? No, he estado con otros también ¿Y qué es lo que más te gusta de venir acá? Es que, o sea, me encanta montar, entonces es lindo eso, eso me gusta ¿Cómo te llamás? Alesia ¿Cuántos años tenés? Trece ¿Y hace cuánto que venís? Y dos años y medio por ahí ¿Y te gusta mucho esta actividad? Sí, me encanta ¿Qué es lo que más te gusta? Y estar con los caballos, aparte yo hace como ocho años que monto, pero en otro lugar y empecé a venir acá y me encantó ¿Y este particularmente es tuyo? Sí, es mío ¿Cómo te llama? Tiro loco ¿Por qué? Porque es muy loco ¿Es de un carácter fuerte y dominante? Sí, sí, sí A mí me costó bastante empezar a llevarme con él y poder dominarlo porque, bueno, me costó bastante En poquito tiempo de venir y establecer una relación con el caballo, el espíritu humano empatiza con el espíritu del caballo Y se siente una alegría difícil de transmitir con palabras, ¿no? Y se siente una relación con el espíritu del caballo, 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 el espíritu del cab